con la DNCD, la Subdirección Regional de Investigación Noreste y el Ministerio Público que arrestaron a Rosa María Santiago, quien según el expediente está solicitada en extradición a Estados Unidos. Ella fue apresada mediante un allanamiento en la calle 5 de la organización Toribio Camilo, aquí en San Francisco de Macorís. No dice el expediente, que es el oficio 3816 de la Procuraduría General de la República. No dice de qué está acusada ella en los Estados Unidos, esta franco-macorizana que fue apresada en el día de ayer en la urbanización Toribio Camilo. Las autoridades correspondientes trasladarán a los Estados Unidos, a esta dama, para que responda por los cargos que se le imputan en los Estados Unidos. Muchas extradiciones en estos últimos días que ha tenido que firmar el presidente Luis Abinader. Se habla de más de 30 extradiciones este año y ya el presidente ha firmado casi la mitad de estas extradiciones. La mayoría de las personas o todos los que han sido apresados hasta ahora han firmado voluntariamente la extradición hacia los Estados Unidos y en este caso le tocó a una franco-macorizana de la urbanización Toribio Camilo este apresamiento y ya el envío hacia los Estados Unidos. Rosa María Santiago. Nos vamos entonces, señor directora Salcedo. Ayer un tribunal impuso 20 años de reclusión a Wilkin Antonio Ortiz Tavares, alias Bebé, acusado de ocasionarle la muerte a Gustavo Núñez Paulino mientras festejaba por el día de Año Nuevo en el sector Los Mangos de Salcedo en enero del 2020. El día de Año Nuevo, ya en la madrugada del primero de enero, sucedió este hecho en el sector Los Mangos de Salcedo en que este muchacho, cuando este otro iba con su esposa caminando por el sector Los Mangos, le dio estos disparos que le produjeron la muerte por viejas rencillas. El sector Los Mangos, esto es lo cotidiano, estas situaciones. 20 años impone este tribunal a ese, el que está a la derecha, es el victimario, el que tiene el suéter rojo y la gorra, la gorra para arriba, el suéter rojo. Y nos vamos entonces a Samaná, señor director, con esta, estamos pasando esta revista a la región. En Samaná, el joven obrero Eliezer Jerónimo, alias Niñero, de 22 años, perdió la vida tras los fuertes golpes recibidos luego de caer de un segundo piso mientras se encontraba realizando labores de construcción en el sector Majualito de Samaná. El cuerpo sin vida le fue entregado a sus familiares. La muerte por esta caída de este segundo nivel de Eliezer Jerónimo, alias Niñero, en Samaná. Y nos vamos entonces, señor director, con una noticia internacional. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de César el Abusador porque le dio una entrevista a la periodista dominicana Carol Pérez en la que César Emilio Peralta, alias César el Abusador, le confesó que había recibido la protección del entonces presidente Danilo Medina. Pues hoy vuelve a ser noticia César el Abusador porque está involucrado en la muerte de otro recluso también extraditable en esta cárcel de Bogotá, en Colombia, donde se encuentra recluido a la espera de su extradición hacia los Estados Unidos. Los detalles que nosotros tenemos es que César fue a bañarse a eso de las 2 de la mañana allá en la cárcel en Bogotá cuando el hoy oxiso Elías Otero Forero, otro extraditable que estaba con él en esa cárcel, lo atacó con un arma blanca y que durante el forcejeo el narcotraficante lo punzó en una de sus arterias, lo que provocó una hemorragia masiva que terminó con la muerte del recluso Elías Otero Forero. Según las autoridades, otros 3 reclusos participaron en esta riña en la que se le atribuye a César el Abusador matar a este recluso. Todavía no está claro cuál sería el procedimiento si César el Abusador va a ser sometido en Colombia por esta muerte o si su caso va a ser llevado a los Estados Unidos como estaba previsto esta extradición sin que se le formulen cargos por esta muerte ahí en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!